Nos da mucho gusto mencionar que el día de hoy se entregará el Premio Nacional de la Juventud, que es el máximo galardón que el Gobierno de México entrega a las personas jóvenes del país. Comentar que el premio lo que busca es incentivar la trayectoria de personas cuya edad cree comprendida entre los 12 y los 29 años, cuya conducta o dedicación sea ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional o buenas prácticas en el ámbito social. Se entrega en dos categorías, la categoría A es de 12 a 17 años, la categoría B es de 18 a 29 años y en 10 distinciones. La primera es logro académico, la segunda expresiones artísticas y artes populares, la tercera compromiso social, la cuarta fortalecimiento a la cultura indígena, la quinta protección al ambiente, la sexta ingenio emprendedor, la séptima derechos humanos, la octava discapacidad e integración, la novena aportación a la cultura política y a la democracia y la décima ciencia y tecnología. El Consejo de Premiación, encabezado por la Secretaría de Bienestar, hizo las propuestas para la integración del jurado, los cuales se escogieron por insalculación ante el notario público y su decisión fue unánime, transparente y apegada a la legalidad. Este año recibimos 1.569 candidaturas y se otorgaron 19 premios, puesto que una de las distinciones se declaró desierta. Del total de 34 personas jóvenes ganadoras, 23 son mujeres, destacan jóvenes pertenecientes a grupos indígenas y de grupos históricamente marginados. Las y los galardonados han trabajado por el desarrollo y bienestar de sus comunidades, de sus barrios y sus pueblos. Están transformando a nuestro país y están contando una nueva historia. Las 19 historias que galardonamos este año son prueba inmejorable del papel histórico de las juventudes de México en este proceso histórico que estamos viviendo hoy en día.